Llegó el día, el día que menos quería que llegara en mi vida. Pero ¿sabes cómo se llama esto? ¡Karma! Yo estaba muy tranquila haciendo mis ejercicios cuando de repente alguien se acerca y dice ¡Señora! Yo muy confundida viré hacia mi alrededor buscando a la señora que el chico estaba buscando. Y al no ver a nadie a mi alrededor entendí que la señora... ¡Ah, caray! ¿Soy yo? Yo todavía no lo asimilaba y dentro de mí decía Seguro no me está hablando a mí y quién sabe a qué señora se está refiriendo. ¡Ya nos exhibiste! Pero el desgraciado Welby me dice ¡Señora! ¿Cuándo desocupa las mancuernas? ¿Será que después de que las desocupes me las puedes prestar? Yo solo lo vi, me le lancé y le di un puñetazo por haberme dicho ¡Señora! ¿Qué te pasa? Obviamente no reaccione así, no a la violencia por favor. No a la violencia si le digan ¡Señora! Ustedes se van a comportar y le van a decir ¡Ah, cállate! ¿Sabes qué? Las voy a ocupar todo el rato. Así que no te las voy a prestar. En ese momento yo dije Estoy pagando algo Estoy pagando algo Y solo recordé las veces Y cuando tenía 15 años Cuando era tan solamente una niña Una adolescente le decía ¡Señora! A chicas de 25, de 30, de 35 años O sea, a unas bebecitas Yo le estaba diciendo No saben cómo, cómo me arrepiento Solo quiero que ustedes Chiquillos de 15 años a menos Recapaciten No nos digan señoras Cuando somos apenas unas adolescentes Unas millennials Que nunca vamos a envejecer Por favor Tengan piedad con nosotros Y no nos digan señora Y no, y saben que es lo peor Que el que me dijo señora Se veía más viejo que yo Así que No lo voy a valer No lo voy a valer Y esto se va a quedar en el pasado Y pido mil disculpas Pido perdón a todas las personas Que le dije Señora En algún momento Cuando era mucho más joven De verdad Perdónenme Por no haber entendido Que ustedes Eran apenas unos adolescentes Solo recuerdo las veces Que decía Hola señora Doña Y me voltean a mirar Y me decían Señorita Y yo ¿Qué pasa? O sea, si digo señora Doña O sea, no es nada malo Y ahora que me lo dicen a mí Siento Ahora sí Estoy sintiendo Lo que ellas Ellas sentían Así que ya sabes No le hagas a los demás Lo que no te gustaría Que te hagan Y Ya La vida sigue Me llegas a ver No me digas señora Porque mejor dicho No me digas